tiembla en méxico está a punto de nacer un nuevo volcán en los últimos días la ciudad de méxico ha tenido una gran cantidad de temblores por el momento no ha habido ninguna tragedia y tampoco se reportan daños pero aún así los expertos se preguntan qué es lo que está pasando obviamente las personas de méxico recuerdan los grandes terremotos y por eso sienten miedo pero esos terremotos son diferentes a lo que está pasando actualmente y es que lo que está ocurriendo en estos días son más bien microsismos y por eso investigadores se preguntan si tal vez estos microsismos podrían ser una indicación de que un nuevo volcán podría nacer en méxico hay que ser claros méxico es un país sísmico y no sólo es también es un país volcánico es por eso que en varias zonas del centro de méxico se cree que van a ser un nuevo volcán el punto está en que no se sabe cuándo y exactamente en qué lugar además podría ser que los microsismos pudieran estar relacionados con el nacimiento de este volcán o simplemente no es así que hay que ser claros es verdad que está temblando mucho en ciertas partes de méxico pero en general es común que méxico sufra temblores ahora bien es verdad que en ciertas ocasiones antes de un gran temblor o antes del nacimiento de un volcán se den pequeños temblores pero tampoco eso significa que siempre que haya pequeños temblores va a venir uno más grande o está a punto de aparecer un nuevo volcán aún así los expertos son claros tarde o temprano méxico sufrirá un gran terremoto y no sólo eso va a seguir temblando y también tarde o temprano van a ser un nuevo volcán en méxico pero en vez de estarse preocupando más bien hay que estar previniendo y es que te repito méxico es un país sísmico y volcánico y parece que los mexicanos ya aprendieron a vivir con esto ahora dime tú qué piensas y y Gracias por ver el video.